Cuando te pedí que enamoraras a mi hija Valeria, pensé que jamás lo lograrías. La tierra oculta secretos. Este rancho es patrimonio de la familia. ¡Ni sueñes con quedarte con él! Desata ambiciones. He vuelto por ti. Yo pensé que estabas muerto. Y enciende el deseo. Tierra de pasiones. Muy pronto en Nova.